Nos piden encontrar la integral de raíz de tangente. Entonces digamos que y es igual a integral de raíz de tangente de x de x. Bueno, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es tratar de eliminar la raíz. Para esto vamos a hacer una sustitución. Vamos a decir que tangente de x es igual a z cuadrado. Y aquí derivamos la derivada de tangente. Recuerden que necesitamos derivar para encontrar el de x en una sustitución. Entonces tenemos es secante cuadrado de x de x igual a 2z de z. Y aquí despejamos de x y vamos a tener que de x es 2z de z sobre secante cuadrado de x. Bueno, entonces sustituyendo la integral original vamos a tener que y es igual a integral de raíz tangente. Recuerden que z cuadrado de x es 2z de z sobre secante cuadrado de x. Secante cuadrado no se nos cancela con nada. Aquí lo bueno es que esta raíz, miren, se va con este cuadrado. Entonces queda z por z. Z2, z2, z por z, z2, sobre secante cuadrado de x. Y aquí tenemos de z. Como este secante no se nos canceló con nada, tenemos que convertir este secante en función de z, que es mi nueva variable, es la variable con la cual estoy integrando. Para hacer esto recordemos que secante, mirenlo acá, la relación con z es que secante es tangente cuadrado más 1. Recuerden, secante cuadrado de x es tangente cuadrado de x más 1. Como tangente, mirenlo, es z2, entonces secante de x es igual a z2, que es tangente al cuadrado más 1. Miren, secante, perdón, tangente solo es z cuadrado. Como estoy elevando ese tangente al cuadrado, por eso hago este cuadrado aquí, tengo que esto es igual a z4 más 1. Y aquí, que la integral que vamos a tener que resolver es 2z2 sobre z a la 4 más 1 de z. Esta es nuestra nueva integral. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí, con esta integral, como no se puede realizar fracciones parciales, porque no se puede factorizar en factores lineales simples, más sí se puede factorizar, es lo que vamos a mostrar a continuación. Vamos a utilizar, perdón, fracciones parciales sí se puede utilizar. Lo que no podemos utilizar es sustitución trigonométrica, que sería una tendencia normal, porque vamos a poder factorizar, por eso es que se pueden usar fracciones parciales. Para hacerlo, lo primero que hay que hacer, noten, es que esto no es una factorización simple. O sea, vamos a hacer una factorización donde tenemos que hacer una completación del trinomio cuadrado perfecto. Ese es uno de los tantos casos de factorización que existen. Aquí vamos a aplicarlo. Entonces, recordemos ese caso de factorización. Si tenemos Z4 más 1, eso es igual a Z4. Atención, ¿qué me hace falta para que quede un trinomio cuadrado perfecto? Si este, si de Z4 la raíz es Z2 y de 1 es 1, me falta un 2Z2. Entonces, tengo que sumarlo y restarlo. Recuerden, es el doble producto de las raíces Z2 y 1. Entonces, 2Z2 aquí lo tengo. Entonces, con estos tres, yo ya puedo formar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, tenemos que esto es igual, atención, a Z2, un trinomio cuadrado perfecto es la raíz, las raíces sumadas o restadas dependiendo del signo que tenga aquí. Aquí vamos convenientemente a usar el más, aunque pudimos usar el menos. Vamos a ver que tuvimos que usar el más, porque me conviene que quede este menos 2Z2 acá. Este es el cuadrado. ¿Por qué? Porque aunque factorizamos estos tres, no me quedó factorizado del todo. Para que esto me quede factorizado del todo, debo usar el hecho de que esto es una diferencia de cuadrados. Esto va a ser igual, entonces, a tener Z2 más 1, aquí Z2 más 1, que multiplica a menos más, recuerden, una diferencia de cuadrados. Esta es la raíz de Z2 más 1 al cuadrado, Z2 más 1. Y la raíz de 2Z2, la raíz de Z2 es muy simple, es Z, pero la de 2 es raíz de 2. O sea, nos toca utilizar un radical en esta factorización. Ahora, esto es lo que va a ser el denominador de esta expresión. Vamos a reescribir nuevamente, entonces, mi integral. Nuestra integral, vamos a tratar de memorizarlo, va a ser 2Z2 sobre estos dos productos. Entonces, tenemos que I va a ser igual a la integral de 2Z2 sobre Z2 más 1, menos raíz de 2Z, que multiplica a Z2 más 1, más raíz de 2Z. Esto es de Z esta integral, ¿cierto? Con respecto a Z que le estamos haciendo. Luego, entonces, vamos a proceder a hacer fracciones parciales. O sea, si tengo dos factores multiplicándose, ambos de grado 2, irreductibles. Miren, esto de aquí no se puede reducir más. ¿Por qué? Si ustedes quieren probar si este factor, por ejemplo, es irreductible, lo único que tienen que hacer es elevar, utilizar, perdón, la fórmula de la ecuación cuadrática, donde tenemos B cuadrado menos 4AC, y darnos cuenta si es positivo o negativo. En este caso es negativo. Miren, B es el que acompaña siempre a la Z. Z, raíz de 2 al cuadrado es 2, menos 4 veces A, que es 1, 4, por C, que es 1, 4, 2 menos 4A, menos 2. Como ese número es negativo, este polinomio no es factorizable. Lo mismo sucede con el que está en la izquierda, lo pueden verificar ustedes mismos. Bueno, entonces, vamos a hacer las fracciones parciales. Vamos a tener un coeficiente lineal sobre un coeficiente cuadrático más CZ más D sobre Z2 más 1 más raíz de 2Z. Esto debe ser igual a 2Z2 sobre Z2 más 1 menos raíz de 2Z, que multiplica, miren, a Z2 más 1 más raíz de 2, aquí pues no me cabe muy bien, Z. Pero básicamente estamos diciendo que esta suma de fracciones es igual a esta que tenemos aquí. Bueno, entonces, para continuar, tenemos que encontrar A, B, C y D que satisfagan esta igualdad. Para hacerlo, hacemos simplemente operación de fracciones. Recuerden que lo único que me interesa a mí en fracciones parciales es lo que pasa con el numerador, como así. Miren, si yo hago esta suma, vamos a multiplicar los denominadores, este y este. Pero esta multiplicación va a ser precisamente lo que está aquí abajo, o sea, que esas dos cosas son iguales. Lo que necesito garantizar es que no solo los denominadores sean iguales, sino que los numeradores sean iguales, o sea, lo que dé el numerador de la suma esta expresión. Ese numerador va a dar a Z más B que multiplica, miren, a este. Hacemos el producto, cuando hacemos suma podemos hacerlo en cruz, ¿cierto? Multiplicamos los denominadores y hacemos en cruz el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, entonces queda Z2 más 1 más raíz de 2Z. O muy fácil, si este es el denominador y yo divido por esta expresión, ¿cuánto le queda haciendo falta? Me queda haciendo falta esta que es precisamente esta. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, más CZ más D, que multiplica a este de acá. Entonces, a Z2 más 1 menos raíz de 2Z, ¿va a ser igual a quién? A 2Z2. O sea, si yo divido toda esta expresión por el producto de este y este, y divido, que es exactamente esto que tenemos acá, miren que vamos a tener dos fracciones equivalentes, por eso decíamos que solo me interesaban los numeradores. Pero, no nos preocupemos por eso. Y vamos a ver, es cómo resolvemos esta expresión. Cómo encontramos A, B, C y D. Para encontrarlos, lo que tenemos que hacer es darle valores arbitrariamente a la Z y formar, como tenemos cuatro, digamos incógnitas, tenemos que formar cuatro ecuaciones. Para hacerlo, entonces voy a utilizar el espacio que tenemos arriba y vamos a generar ahí las ecuaciones que me hacen falta. Entonces, empecemos con la primera. Lo primero que yo hago es siempre dar valores cercanos a cero porque son valores pequeños, fáciles de calcular. O sea, si Z vale cero ¿Qué pasa con esta expresión? Miren, A por cero, cero. Entonces queda cero más B, B. ¿Qué multiplica? ¿Quién? A cero más uno, uno. Y raíz de dos por cero, cero. Entonces, por uno, uno. Miren, estoy sustituyendo la Z por cero. Aquí lo mismo, Z por cero se va, queda D, más D, igual, igual todavía no, perdón, tenemos que hacer D por canto se multiplica, cero más uno, uno, menos cero, cero, y quedó el uno, perdón, uno menos cero, uno. Entonces quedó el uno, uno por D, D, ahí está igual. Y dos por Z, cuando Z es cero, es dos. Es cero, perdón. Entonces tenemos mi primera ecuación. La segunda ecuación, ¿qué pasa si Z vale uno? Entonces simplemente es A por una, A, B queda ahí, que multiplica A uno al cuadrado más uno es dos, más raíz de dos por uno, raíz de dos, más C por Z, o sea, C por uno, C, más D, que multiplica, miremos, aquí tenemos uno al cuadrado más uno, dos menos raíz de dos, porque este también es un uno, entonces dos menos raíz de dos, vamos sustituyendo por uno, y aquí uno al cuadrado, uno por dos, dos. Luego si Z vale menos uno, miren, vamos a tener menos A, más B, menos uno al cuadrado es uno más uno, dos, pero menos uno por raíz de dos es menos raíz de dos, más C, este caso es menos C, porque menos uno por C, más D, que multiplica a uno al cuadrado, menos uno al cuadrado, perdón, es uno más uno, dos, y menos uno por menos raíz de dos, más raíz de dos, igual, mírenlo aquí nuevamente, menos uno al cuadrado es uno por dos, dos. Y por último, vamos a utilizar la Z que valga dos, entonces tengo dos A, más B, que multiplica dos al cuadrado, más uno, cinco, dos por raíz de dos, dos raíz de dos, aquí tenemos más, dos C, más D, y aquí tenemos dos al cuadrado es lo mismo, cinco menos dos raíz de dos, muy parecido a lo anterior, pero aquí el igual va a ser dos a la dos, cuatro por dos, ocho. Bueno, entonces, miren, tengo cuatro ecuaciones, y tengo cuatro incógnitas. Yo previamente, antes de realizar este ejercicio, digamos, calcule esos valores, para ganarnos algo de tiempo, ya que esta integral es bastante extensa, y vamos inclusive a necesitar otro video para terminarlo. Por ahora, vamos a decir que B es igual a cero, D es igual a cero, A es igual a raíz de dos sobre dos, y C va a ser igual a menos raíz de dos sobre dos. Con esos coeficientes voy a construir mi nueva integral, miren, ya esta integral la voy a convertir en dos integrantes, integrales, porque por fracciones parciales me quedaron dos. Entonces vamos a abrir el espacio, para que la copiemos, y veamos contra que nos tenemos ya que enfrentar. Miren como comenzamos con tangente, convertimos en función de z, luego hicimos fracciones parciales, y aún ni siquiera hemos empezado a integrar. Primero estamos convirtiendo todo, para que nos quede la forma más simple integral. Entonces tenemos, integral de A z z más b, pero es que b es cero, entonces y A es raíz de dos, entonces era raíz de dos sobre dos, recuerden que este iba sobre z2 más uno menos raíz de dos, z de z más, bueno no pongamos el de z todavía, después vemos que vamos a separar las integrales, más raíz de dos sobre dos, perdón, no era más sino menos, porque z nos dio negativo, menos raíz de dos sobre dos, sobre z2 más uno más raíz de dos z. miren, yo tenía coeficientes lineales con constantes, supuestamente con b y con d, esto acompaña a z, perdón, y esto acompaña a z, tanto A como C multiplican a z y b y d no, y esto por dz. Ya tenemos una integral que podemos partir en dos integrales, pero continuamos en otro video. ¡Gracias!